Ya lo sé, otra vez ha sucedido Volaron los manteles y el domingo se hizo especial Tabenazo te es todo mi deseo Un solecito bueno y tus faldas al viento Nada más Aeroplanos que saludo moviendo un espejo La ropa y tu pelo se movían al mismo compás Nada más Te deslizas como si fueras de viento Y al contacto con mis dedos te desvanecerá Si tu magia ya no me hace efecto ¿Cómo voy a continuar? Si me sueltas entre tanto viento ¿Cómo voy a continuar? ¿Cómo voy a continuar? Recuerdo que sopló la luna y era en pleno día Y entre aquellas nubes vislumbras de la estrella polar Y algo más Madelmans haciendo slalom por tu cuello Aire que se lleva tus misterios hacia el sur se van Y sé que a veces piensas que estoy algo oído Pero nunca pierdo una sola oportunidad De admirar como te deslizas como si fueras de viento Y al contacto con mis dedos te desvanecerá Si tu magia ya no me hace efecto ¿Cómo voy a continuar? Si me sueltas entre tanto viento ¿Cómo voy a continuar? ¿Cómo voy a continuar?